Como parte del cierre de actividades de la Administración 2021-2024 del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, se realizó el tercer informe de resultados a cargo de la Alcaldesa Interina Araceli Martínez Pérez. Fue honroso dirigir las acciones municipales en la atención de las necesidades de la población. Fue una grata oportunidad de poner mi mayor esfuerzo y dedicación en esta gran responsabilidad. Aseveró que el trabajo se ejecutó en tiempo y forma. Se entregan buenas cuentas a las y los soledentes. Los resultados están a la vista y son palpables en la cabecera, colonias y comunidades rurales en todo el municipio. Habló sobre los beneficios otorgados durante los meses de su gestión. Somos incluyentes por convicción y es importante destacar la entrega de los cientos de apoyos técnicos, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones a personas vulnerables. Con el programa alimentario, son más de 60 mil familias soledenses las que reciben una despensa cada dos meses. Con el programa Regreso a Clases, apoyamos a 35 mil estudiantes, primaria, secundaria, con útiles escolares, mochilas y calzado. Para fortalecer la convivencia y ámbitos saludables, dotamos de áreas recreativas. Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, refirió que hoy, más que nunca, se apoya al ayuntamiento soledense. Aquí en Soledad de Graciano Sánchez, si estuvo olvidada esta ciudad, el presupuesto. El presupuesto de Soledad de Graciano Sánchez creció un 120% desde que yo era presidente municipal hasta el día de hoy, que está Araceli Martínez Acosta. Anunció que uno de los proyectos para la siguiente administración es generar una mega plaza pública en la cabecera municipal, con un museo de la historia local, ya que está por concretarse la nueva unidad administrativa de Soledad, a donde se enviarán todas las oficinas. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros Canal 7. Producción Osvaldo Martínez.